Konnichiwa, jovenas amantes de Devil's Third Estamos en un gameplay de Devil's Third Obviamente Vamos a jugar una ofensa Que me ha tocado aquí con mi clan, así que vamos a A ver que podemos hacer Vamos con la katana, que uno me quiere empujar Y voy a ver si puedo Madre mía, pobrecillo Ha salido ahí un trozo de algo, volando Mira, ahí tengo mi zapato Voy a ver si puedo pasar por el lateral Normalmente cuando se construye esta base Nooo Vale, vale, voy a ver si puedo subir aquí arriba Aquí estoy viendo el castillo El cual no puedo hacerle nada Porque tiene muchísima vida Salvo que tengamos un ataque aéreo Que lo podamos hacer No, 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 no No, no me da tiempo Uy Hombre, voy a meter hacia atrás Pero no sé Bueno, aprovecho para cambiarme el bazooka Que es una de las cosas que quería hacer Pero cuando empiezas no puedes elegir Vale, cinco segunditos Respawneamos Y creo que me voy a ir a un sitio alto A ver que tal van las cosas Sí, por ahí arriba Creo que voy a ir Hola compañero Este es el que antes me ha hecho cabezazos Y ha ido a morir Somos dos Blastoise en forma mega corriendo Recuerdo ahí las rastas A ver, subimos por aquí arriba Bazocazo A ver ¿Quién quiere un bazocazo? ¿Tú quieres un bazocazo? Venga Es inmortal ese Así que no le puedo dar Así que Debilito la base Porque destruirla no voy a destruirla Y me voy con la metralleta A ver dónde puedo caer No Mala idea Aquí hay mucha metralleta, ¿no? Voy a ver si puedo pasar por detrás de esa metralleta ¡Por Dios, qué realista! ¡No, no, no! No he visto la granada Ya era demasiado tarde Mierda Bueno, así tengo otro bazoca A ver que puedo A ver, estoy jugando fatal Me están matando varias veces Me estás un poco oxidado, ¿no? Estoy un poquito oxidado A ver si la próxima que juegue La hago un pelín mejor Y también es cierto que cuesta Encontrar por lo menos batallas de claves Porque la gente no se conecta demasiado A ver si cuando salga en América Sí, a ver si Ahora en diciembre que sale A ver qué tal va Vamos a subir para arriba A ver, a ver si Vale, han destruido Uy, me he caído Bueno, da igual, subo por aquí Ok, por aquí No llegamos nada Voy a subirme arriba A ver si veo algo Desde arriba mejor Se está disparando algo No sé qué es Espero que no sea Nada grave A ver Oh, ya están llegando al búnker Y el castillo tiene más la vida Vale, pues cojo La metralleta Y voy a ver si puedo ayudarle Voy a abrir el cachito este de pared Para pasar mejor No sé a qué Leímos parda A ver Sí, era la llave correcta Era la que abría la puerta Ah, que hay una correcta No, es broma Ajá Pero digo que El C4 siempre funciona Para abrir puertas A ver si puedo entrar Oh, mira Persión abierta Hola Hola Ahí tengo un compañero campeador Así que Ops, bomba Me va a dar Me va a dar No Es abrigido Pues me quedo aquí Hola Eh, o sea La puerta toda ahí Con el gas Pero luego La ventanita La persiana No La han roto Ah Zapato No Nuestro zapato Bueno, yo creo que ya hemos ganado No creo que desactiven la bomba En 8, 7, 6 Vale, ya está Hemos ganado muriendo Está bien Con estilo A ver si en la siguiente partida La siguiente zona la hago mejor Este de tres zonas Bueno, pero Ha pasado así Así que Joder A ver si lo hago un pelín mejor Voy tercero Pero no he matado a nada Estoy jugando fatal Vamos a ver Que podemos destruir Bueno, empezamos Zona 2 Zona 2 Este me gusta Subir por una zona Especial A ver si puedo subir por aquí A ver que hay A ver No hay nada Arriba Aquí por la esquina Yo siempre subo Porque tienes una vista Total de toda la zona Te subes aquí Te subes aquí En este bordecito Y tienes una vista de todo Mira, una cosa Ah, desahora Y encima si eres pro player Puedes ir por el bordecito Así Y hacer un poco de parkour extremo Si, si Total, no te caes No te haces daño No, no, no Aquí no te caes No te haces daño A ver, que veo por ahí No sé si entrar aquí dentro A ver si hay gente Voy a quitar un poco de vida Ahora sí Un poco Pero si Había por aquí suplis Ah, mira Aquí están los suplis Ah Vamos Entonces infinito, ¿no? Sí A ver si puedo destruir Esa valla Adiós a la valla Y he matado a alguien Por Que sí Ahora que tenemos Puedo dar a Esa pared se puede destruir En mi duda Creo que de la escena Tenemos un compañero Está haciendo lo mismo Es el escenario Sí, tengo aquí un compañero Tiene aquí un compañero Los dos hay frotados a las manos Mira, no tengo Me he quedado sin Porque disparo Creo que no he cogido Ahí ya Ya he cogido A ver No, creo que esa pared No se puede destruir Estoy disparando Lleva varias sacas Y no se puede Vale, pues entonces Creo que me voy a tener Que alejar un poquito Porque sí, efectivamente Esa no se destruye Es del escenario Así que voy a alejar Un poquito más lejos A ver No, no funciona Vale Se acerca un ataque aéreo, ¿no? Sí A ver Pues nada Pues me pondría a disparar A base A saco Mientras estamos aquí Recargando bazookas infinitos Sí Algo estás haciendo, ¿no? Sí, hombre Ahora es cuando he empezado A darle la base Porque viendo que no se puede Destruir la valla Pues me pongo aquí a destruir Estoy mirando el mapa Me gustaría saber Si alguien se acerca Pero como ¡Ah, mira! Justo, ya puedo ver el mapa Ahora simplemente Es estar atento al mapa Ah, sí, sí, es verdad Si vemos que hay un puntito rojo cerca Entonces ya dejamos Hacer aquí el tonto Así que vamos a ver Que cogemos Bien Seguimos dándole caña A la base Eh, veo puntito rojo Alguien se está acercando Sí Le he visto Le he visto Ahí Se ha delatado ¡Eh! ¡Pueño que se lo he visto! Se está delatado de mí Te voy a matar Aunque sea el último que ¿Se considera que le he matado o no? Según el juego no Pero vamos Habéis muerto todos Sí, sí Han destruido la zona La base ¿Pero ellos? No, el Nosotros Alguien lo ha destruido Hemos muerto todos los que estaban por dentro Voy a ver si puedo llegar a la base por un atajo Si alguna vez os quedáis atacados chicos Usad este atajo Cogéis un C4 Ponéis la llave en el cerrojo Le pulsáis Y ya se ha abierto la puerta Y podéis entrar Así abrimos nosotros las puertas Madre mía Voy a entrar adentro A ver si puedo Lo malo que el gas te deja ¿Y con la pesiana o no? No, me he dejado la llave Solo tengo la llave Vale Ese es amigo Ya estás bien Vale, venga Pues entonces me voy a quedar un poquito Porque estoy diciendo ¡Ay! Mira, para mí No, para mí Venga A la chafa Vale Y ahora pues No sé si salí corriendo Aunque no va a salir ¡No! Vaya no ¡Corre! Te ha dado Pero poco, ¿no? Bueno, poco Te ha dado Pero... Sí, pero estaba debilitado De la... De la... Del gas Bueno, lo hemos conseguido Zona 3 Esta vez he ayudado Al menos aún Si se puede ayudar Al menos Al menos aún Sí Así que, bueno Como ya tenemos práctica Vamos andando Y buscando Un sitio Mira Esas vallas me encantan ¿Cuál? Laura, ¿Cuál es la llave? Me la imagino ¿Sí? Se llama Todo cerrado Tenemos que estar todo cerrado Así que... ¡Eh! Me ha golpeado Bueno, ya hemos abierto la puerta ¡Hola! Estas llaves que abren Cualquier puerta Si, es que el cerrojo del C4 Es el mejor Bueno, voy Andando por barcos Aquí he visto bastante De forma legendiosa Es verdad ¡Qué chulo! Es un atajo Aunque no me parezca No puedes caer en el agua, ¿no? Sí, mueres Vale A lo Yoshi Ah, o a lo Splatoon Bueno, sí Veo a ver si puedo destruir algo A ver ¡No! Me han disparado con un especial ¡Uf! ¡Uf! No he visto venir Es así Millón y yo Obviamente Estaba viendo a ver Qué objetivo podía destruir No sé si subir arriba Aquí Por aquí alto A ver ¡Ah, mira! Por aquí está Le he visto, le he visto Le he visto Está aquí dando vueltas No ¡Ah! Socorro, 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 socorro Ya está ¿Dónde está? Le he visto por aquí ¿Ese es? Sí No, 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 no Bueno Lo he intentado Venga, va, va Todavía no está todo perdido Solo hay un loco con katana por aquí Y no eres tú No, ahora soy el loco del hacha ¿Por eso? Soy como resplandor Soy como resplandor Ah, mira, sí Qué bien Yo entro por la puerta Pongo un C4 Y aparezco con el hacha Sí Resplandor moderno En plan moderno A ver qué encuentro ¡Uy! Mira, aquí está el que me ha matado Y me ha sido ¿Doble kill o no? No Me ha vuelto a matar, no Le has hecho el salto del tigre Pero no ha funcionado No ha llegado a tiempo ¡Buah! Estoy oxidado, eh Espero para la próxima partida Hacerlo un poquito mejor O sea, me está gustando El hecho de llegar lejos Pero es porque tengo Me he tocado un buen equipo ¡Hala! A ver si puedo destruir ese bunker ¡Hala! ¡Buah! Nada, no lo he destruido ¿No? Sí, he visto mucho Bueno Le he bajado la vida Pero no lo he destruido Así que voy a ver si puedo Con el lanzagranadas Bueno, un C4 primero Vamos a ver si le doy ¡Por qué rebotas, capullo! Pues nada, granadas Venga, muere ¡Hala! ¡Hala ahí! ¡Hala! Ya está A ver qué tenemos Bueno, voy a volver A intentar ir por las Por los barcos Aunque me da miedo Encima voy sin bazooka Sin nada Sin lanzagranadas ¿No tienes tu hacha? No tengo el hacha Tengo el hacha A ver qué puedo hacer Por aquí, por los barcos ¿Puedes hacer algo? Sí Hay camino, ¿sabes? Pero la cosa es Por dónde entrar ¡No! ¡No, no, no! ¡Lanzallama! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uf! Laura, se acabó Otro camino Vale Creo que lo estoy planteando mal Creo que me estoy equivocando De camino a seguir No, nada Vamos a ir ahora Por la Por la izquierda Que creo que es mejor camino Sí, seguro Sí Creo que sí Voy a mirar Creo que está más despejadito Por la izquierda Me bajan las escaleras así A ver Sí, voy a ir por ahí A ver si puedo destruir algo por ahí Vale, pues venga Me voy para abajo Bueno, no veo nada No El castillo Lanzo un bazoca Es que ves que poco daño le hago al castillo Hombre, ya lleva media vida quitada, eh A lo mejor Sí, a lo tonto Algún fliki le habrá hecho tanto daño Todo se entra por la puerta que he hecho yo, eh He colaborado Claro que sí Vamos a seguir por aquí Ahí veo espadas Vuelvo espadas Sí, pero no Hay algo Vamos a destruir esto Ahí, ahí Sí, sí Ha sido Teamwork Por aquí creo que arriba se podía subir Hay un pequeño secreto No sé por dónde Hay una Aquí, ahí Muy bueno para disparar Pero A nada Porque está tan mal posicionado Que no se puede disparar Bueno, da igual Vamos a entrar Hola, ¿hay alguien? Coño, ¿qué sé? Pero Madre mía Lo están defendiendo bien Lo están defendiendo bien Pero están desesperados ya Queda el castillo Y queda una Zona más Por Vale, vale Queda poquitas cosas Por destruir Así que vamos No sé si El castillo Destruirlo Están ahí haciendo ataque Aéreo Mira Hemos sido castillo Pues ya tiene mérito Madre mía Pues nada Sin castillo Ahora sí que le ha bajado mucho El Sí, ha bajado mucho La defensa Vale, pues vamos a Hacerle La envolvente Por aquí Toma Y ahora tienes Más mano Aquí hay uno con un hacha Que quiere No, con una katana Que quiere fiesta Así que vamos a buscarle A ver si la encontramos Nada Se han adelantado Ah Odio que cuando empieces A hacer el combo Ya te quedas en el aire Haciéndolo Bueno, vamos a entrar Sabes A ver si Al menos podemos Plantar la bomba Voy a abrir la puerta No Mierda ¿Yo que quería abrir la puerta? Pues casi Casi me sale bien Yo voy a plantar La última bomba Me he propuesto Voy a ir lo más rápido posible A ver si puedo plantar La bomba Por mi equipo Venga va Vamos allá Corre Tengo que ser útil Quiero sentirme útil Aquí tendría que haber Música épica De fondo Sí, está sonando Bueno, ya está sonando Sí Venga Chicos Por la gloria Por los bomberos ¿Por los bomberos? No sé Llevo un hache de bombero Sí Pero llevas el lanzallamas No Lo tengo Pero no Ya, pero está Sí A ver, a ver A ver si puedo entrar A ver esto fuera ¡Hala! Molesta ¡Hala! Multikill Eso para empezar ¿Vale? Vengo cabreado Vengo cabreado Tan cabreado Que voy a coger Y voy a abrir la puerta Y voy a abrirla así Mira que chulo soy Voy a entrar Y voy a apuntar la bomba Mira que bien Me pongo aquí No, no, no te subas Planta, 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 planta Venga, venga, venga Hay un compañero cerca, ¿no? Sí, sí, está aquí No sé si me va a defender Bien, bien, bien Corre, corre, corre Corre, corre Corre, posición elevada Posición elevada Ay, se ha posicionado buena Sí Sí, cover me, cover me Venga, va, va Esto ya La mano nos ha tapado la pantalla De momento Esto ya está ganado Venga, 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 venga A ver, a ver qué hacen ¿Dónde están? ¡Ahí, ahí, 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 ahí ¡Hala! No sé si quién Le he matado ¿Qué ha hecho? Tú has matado a alguno Según el juego Reload Sí, creo que he matado a mi compañero Reload No, ya no Ya, ya he ganado Ya puedo dar vueltas en círculos No sé si escapar Más que nada Porque voy a morir ¡Escapa, escapa! ¡Ah, escapa! Oye, las tres veces, ¿eh? ¿Qué pasa lo mismo? Sí, las tres veces he muerto Dentro del búnker Creo que sí Bueno, al menos Hemos ganado Porque pues Al final Eso, eso, eso Bueno, queda tercero Pero más que nada Porque he destruido mazo He destruido seis Seis estructuras Bueno Oye, está mal ¿Y qué más? Hasta la próxima Venga, gracias por vernos Hasta ahora Konnichiwa, jovenas amantes de los disparos Estamos como atacantes en el Devil's Tale Como estamos como atacante Mi set de explosivos Así que si no recuerdo mal Y todo apunta Que tengo que ir por ahí No digo nada Por ahí Vamos a ver Que me encanta De las misiones de atacar Así que Vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? Nada, no tenemos por ahí ¿Qué tenemos por ahí? ¡Oh! Algo para subir ¡Hala, adiós! Vale ¡Wow! Has perdido la práctica No he perdido la práctica A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada, nada Vale Vale, pues ¿Qué es esto? Vale Ok Vamos a ver Mi arma normal Vale Vamos por aquí Perfecto Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí arriba? Alala Me vamos a ir por arriba Aunque suele haber muchas minas Vamos a ir despacito ya Despacito y con buena letra Vale Descubre tu posición Es una buena opción Sí, es una buena opción Yo siempre la veo Ahí le veo No, no hay nadie No ¿Hay alguien por aquí? ¿Me ha visto la posición? No Vale El enemigo se encuentra ¿Dónde? ¿Qué es lo de siempre? Hay que llegar a ellos a activar Sí Y llevo un hacha ¿De cuándo llevo un hacha? ¿Llevas un hacha? Sí ¿Katana? No No tengo katana Tengo hacha O sea He cambiado el set Sí, me suena cuando compraste Tu compraste el hacha ¿En la cañón? Sí ¿Dónde se quedan los cañones? A ver, a ver Me voy a bajar Venga Arreglamos ¡Otta! ¡Madre mía! ¡Hala! ¿Se ha quedado sin cabeza? ¿Se ha quedado sin cabeza? Ahí va, ahí va, ahí va No siento amigo Pero tengo un hacha más grande Salto el tigre ¡Hala! ¡Hala! Cuerpo, cuerpo con un hacha ¿Qué se le ocurre? ¡Wii! Pues a dos ¡Wii! Se le ocurre ¡Vamos allá! ¡Tómala! ¡Hala! 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 ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Uy, uy, uy! Escóndete, escóndete Sí, pero ¡Necesito correr! ¿A qué planta la bomba? ¡Pero puedo creer! ¡Hola, chicos! Voy a cerrar la puerta Si os importa ¿En serio? ¡Venga, va, va, va! ¡Aquí, en un momento! ¡Aquí, en un momento! ¿Ya está? Sí, he plantado la bomba Ahora la tienen que desactivar Que ya viene a desactivarla Pero ha sido divertido Mientras ha durado ¡Ah, bueno! ¡Qué coño! Voy a conseguirlo ¿Aquí tiene mi amigo Ha conseguido? ¿Sí, no? Sí, sí ¡Qué bueno! Yo he venido aquí con el hacha A divertirme Bueno, bueno Está casi ganado, ¿eh? Sí, sí, sí Ha sido una buena plantada ¡Corre! ¡Corre! Por ejemplo, aquí ¿Te parece que viene muy ca... Lo de cerrar la puerta Me ha parecido un cachondeo Sí Venga, vamos a volver No hacen tu estrategia, ¿eh? Nada Yo pensaba que sí Que lo harían Pero... ¿Qué? De colocar la bombita debajo Y eso No, no, no Aquí ¿Ya está? No Ah, no, quedan 5 segundos Venga, venga, venga Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos ¡Hala! ¡Wiii! Aplauso Aplauso Esto ha sido Mirar y vencer Venga Solo el este Bueno, espero que os haya gustado O sea, me lo he pasado Tetamina Y el Maxi el primero El Maxi de ocultación ¡Oh, guía, guía! Aquí, aquí El fanta A ver, venga Otra más, ¿no? Sí, otra más Hasta ahora ¡Gracias por ver! Aplausos 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 ¡Gracias!